Muy bien, a esta hora de la noche damos la bienvenida a Eduardo García, director de la Asociación ProBúsqueda, quien esta semana ha tenido diversas actividades, una de ellas encaminada a presionar al Congreso por la deuda que este órgano de Estado tiene con un sector de la población que busca justicia a más de dos décadas de la firma de los acuerdos de paz. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches. Platicábamos fuera de cámara que la principal deuda, y aunque simbólica tal vez, pero desde ahí se puede empezar a reconocer por qué la Asamblea Legislativa, específicamente por qué una fracción política no estuvo de acuerdo en declarar el 29 de marzo en una petición que ustedes hicieron. En la sentencia del 2005 de la hermana Serrano Cruz, la Corte Interamericana le pidió al Estado salvajeño que reconociera la desaparición forzada de las niñas. En la Asamblea Legislativa se le pidió que decretaran el 29 de marzo como Día de las Niñas Desaparecidas de manera forzada. El partido de arena en su momento fue muy renuente, se negó y dijo que la palabra forzada la hacía ruido porque era lo que le quitaba la responsabilidad al Estado en su momento. No querían asumir esa responsabilidad que en el pasado, no querían reconocer que hubo desaparición de niños. Y alegaban que los niños fueron extraviados en la guerra, como que fue una fiesta, una verbena donde los niños y las niñas se separaban de las manos de sus papás, cuando realmente fueron arrebatados por la Fuerza Armada de los brazos de sus padres y sus madres, transportados en helicópteros o en sus mochilas de campaña, donde solo asomaban las cabecitas. Fueron entregados en algunos casos elementos de la Curroja salvadoreña, donde también hubo una participación activa para no determinar el paradero, para saber dónde los entregaron. Las damas de la Curroja han negado, repetidas veces, hacer memoria y decir qué pasaron. Existe documentación donde ellas recopilan en sus actas de funcionamiento, de sesiones de reunión, que desplazaron a estos niños. Hubo también un sinfín de abogados, de apellido Seaya, del RIC, del CID, Carvallo, etc., que participaron en el secuestro de estos niños y en la venta de estos niños. Así que la trama es grande, es contendiosa y merecería la pena investigar. Muy bien, ¿qué es lo que están pidiendo puntualmente a esta fecha? ¿Cuál es la deuda más grande que ustedes resienten del Estado? Que acaten las sentencias de la Corte Interamericana, que son de obligado cumplimiento, y la de la Sala de lo Constitucional. Esta Asamblea Legislativa se ha caracterizado por no acatar la sentencia de la Sala de lo Constitucional, que mandata reparar a las víctimas del conflicto amado con la declaratoria de la IA de Amnistía, que mandata que las víctimas cedan a la justicia, como cualquier ciudadano o ciudadana de la República de El Salvador. Las sentencias de la Corte piden un banco de perfiles genéticos, piden la creación de una Comisión Nacional de Búsqueda de Niños y Niñas por decreto legislativo, y se niegan a hacerlo. ¿Por qué razón se niegan? ¿Qué elementos le han dado? Bueno, es lo que traemos cuenta. No quieren reconocer la verdad de lo ocurrido, ¿verdad? No quieren reconocer que hay una responsabilidad del Estado, y esa palabra de forzado, donde implica la responsabilidad del ente del Estado, la sistematicidad con que se hicieron estos atropellos, lo sistemático, lo repetitivo, como un sistema, el Estado en su conjunto, evitó determinar el paradero, evitó investigar dudas ante años, y ha evitado darle justicia a esas madres. Le piden que perdonen, le piden que olviden, ¿cómo se puede olvidar el robo de un hijo sabiendo que está vivo? Y que hay muchas madres que lo han localizado. 442 casos en 24 años resueltos, el órgano de justicia no ha resuelto uno tan solo. A esto no se le puede llamar aplicación de justicia, sino negación de esta. Si no, un esfuerzo, una garra de parte de ustedes, de hacer el trabajo que otras instituciones tienden por deber y por ley hacer. Hablemos de estos casos positivos, hablemos del último, no sé, cuéntenme, ¿cuál fue el sentimiento? Hubo un reencuentro en diciembre, ahora en estos momentos hay una muchacha que reside en otro país que ha venido a interponer su caso. Existen tres escuelas que han sido nombradas y estas son de las cosas que ha hecho el Ejecutivo, el acatamiento de parte de la sentencia, lo que le ha competido el Ejecutivo de la Corte Interamericana. Hay tres escuelas que tienen el nombre de niños y niñas desaparecidos y por tanto la niñez, nuestro futuro, está estudiando, está conociendo que ocurrió este fenómeno y estamos poniendo nuestra parte como ciudadanos para que no se vuelva a repetir, para garantizar que estos niños cuando crezcan y cuando tengan sus hijos no vuelvan a haber desapariciones de niños. Muy bien, ¿hay alguna actividad de probúsqueda cercana? El 29 de marzo celebramos el Día de la Niña Desaparecida, este caso lo vamos a celebrar el 24, el sábado, están invitados al Bajo Lempa, al Cantón Las Anonas, a la Escuela Gregoria, Cristian y Ana Julia Contreras, caso Contreras del 2011, sentenciado por Estados Salvareños, inconclusa su sentencia y ahí compartiremos con los familiares sus testimonios, sus vivencias, daremos gracias por los reencuentros que hemos tenido y haremos reclamo por lo que nos falta, ¿verdad? Exactamente, sobre todo pedir al creador que también ponga los elementos y las claves necesarias para poder realizar más reencuentros. Precisamente en un Día Internacional del Marte y Romero, Día Reconocido por Nación Unida como el Derecho a la Verdad y la Dignificación de la Víctima es clave. Muy bien, Eduardo, muchísimas gracias. Un placer enorme. Te invito a que continuemos con más información. ¡Gracias!